No bien, requete bien. Está interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen que todo va bien en la economía? No bien, requete bien. Lo acabo de decir ahora. Ahora, pénganle un vistazo a cómo andan otros países. Es de mal gusto que yo lo señale, que yo diga cuál país. Pero vamos muy bien en México. No hay subejercicio. Son datos de la secretaria de Hacienda, presidente. Sí, porque hay ahorros. Vamos a dar a conocer en unos días más lo que hemos logrado ahorrar, ese dinero se va a utilizar para fortalecer programas sociales y también para compensar lo que vamos a dejar de recibir, porque vamos a reducir los derechos a Pemex para darle más autonomía y más fuerza a Pemex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!